hola chicos aquí les cuento la segunda parte del vídeo anterior bienvenidos a una nueva página de mi diario el último de los últimos o sea y cuando me preguntaron y usted porque quedó en el último lugar o sea no tienen idea los niveles de vergüenza o sea y todo el mundo así se viran a ver a ver y tú como que es que no es excusa porque a ti te pagan para producir o sea no hay excusa para no para no llegar a la meta no hay como les digo aquí aquí yo toqué fondo y y pensé seriamente en dejar de trabajar porque imagínense no te dicen sal pero si estás en un trabajo en donde no puedes cumplirlo y no puedes hacer lo que te están pidiendo a lo mejor es retirarse no es cierto y buscar tal vez algo en lo que sí sirvas pero aquí llegó más más y que puedo decir que al día de hoy una de mis mejores amigas con mayen bueno llegó a todo esto como el reyón está la asistencia salinas y la agencia libertad estas dos agencias estaban ancladas están juntas con un solo gerente que era esta mujer que no me quería se lleva a may y para ser el interés salinas entonces se separa hay una división salinas con libertad en su salinas se queda con mayo y la agencia de libertad se queda entonces llega may obviamente llega may y con muchas malas referencias sobre mi trabajo que ella ya se puede imaginar todas las malas referencias que le pueden haber dicho yo también me las imaginaba pero yo opté por por fingir concierto hacerme la la boba y fingir que yo no sabía nada de que ella sabía porque era lógico que se vamos a decir y hacer mi trabajo entonces nos sentamos tuvimos mucha química fuimos un equipo genial o sea desde que nos sentamos e incluso ella más adelante no me dijo así como que hay a mí me hablaron mal de ti pero fue como que me dijo así como que yo te tenía otro concepto pero me he dado cuenta que me equivocaba así fue algo así yo y yo en mi mente a lo sabía yo lo sabía empezamos a trabajar como les digo empezamos a trabajar súper bien las dos hicimos súper buen equipo empezamos a trabajar atrás atrás full 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 incluso nos íbamos temprano que yo me acuerdo con otra otra señora 6 salía 7 8 de la noche pero como allí cinco y media ya están fuera ya hemos terminado todos rapidez pero bestia brutal el siguiente mes fue el mes de mayo porque en abril fue cuando yo quede en último lugar sin abrir y en todo lo que fue el mes de marzo febrero y enero yo había quedado no última pero si en los últimos tal vez en los últimos 30 lugares todos esos meses a mí me había ido pésimo pero pésimo no no tienen idea yo ya sabía que yo siempre estaba luz y en el mayo que fue el mayo que mayo que el primer mes que yo ya trabajé con mayo no es cierto oh my god cuál fue la sorpresa que aquí esta señorita que en primer lugar o sea no segunda no tercera no cuarta no desde el primer lugar de todos los asesores yo estaba primera entonces antes de que nos llamen a nosotros a los asesores para este gerenciamiento donde nos daban nuestros rankings también llaman a los gerentes entonces obviamente le llamaron a ella y a la otra también y pacate sacan el sacan la productividad de los asesores y de sorpresa yo que había estado el mes anterior en el último lugar ahora estaba primera entonces el jefe de ellas le dice a ver cómo la movida o sea contigo al último y contigo está primero qué pasó y usted qué hizo mal y pues este momento que tiene y factores yo hubiera querido estar ahí bueno entonces obviamente esa mujer con sus lentes y hay que en primer lugar así este no no deja nada entonces se mira y le pregunta may y pues entonces may y bueno ya que ella no nos puede decir que hizo mal cuéntenos de que hizo bien para aprender todo y obvio ahorita cualquier cosa que diga may y va a ser hacha que a la otra o sea cualquier cosa así ella diga lo que sea en el caso de may y lo que ella dijo fue lo que pasa es que yo le he motivado mucho para que trabaje en mi equipo pero lo que sea que iba a decir se le iban a achacar a la otra y entonces el jefe se mira y le dice o sea que usted no la motivaba pero ya no ya no había respuestas correctas o sea la verdad es que hubo mucho clic y en verdad me ayudaba mucho a trabajar mejor o sea ya me siguen muchas técnicas y si yo tengo que aceptar que con ella trabaja mucho mejor que con la otra entonces en los siguientes meses todo lo que fue junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre yo estuve quedando en el top 5 o sea primera, segunda, tercera, la cuarta creo que quinta y una vez pero ahí siempre primera, segunda, tercera, super bien en noviembre viene el casi prácticamente el cierre de la carta de navegación la carta de navegación es un premio que se da anualmente de los mejores asesores anuales en cierto todas tus productividades las ponen en un ranking así como mensualmente pero esta vez es anual y obviamente se premia a los mejores entonces nos hacen ir bien moditos pero es como un cóctel entonces ya estás ahí guapa yo por mis cálculos porque obviamente recuerden que enero, febrero, marzo y abril yo había estado en muchos lugares yo pensé que iba a estar como que en la mitad no es cierto o sea en la mitad pero si me imaginaba en 20, 21, 22 porque obviamente los puntos no me daban para estar más arriba entonces comienzan a decir los asesores van de abajo hacia arriba no es cierto entonces yo cuando llegaron más o menos por el puesto 20 me decía y me dijo no salgo, no salgo 20, 25, 25, 27, 5, 25, 27, 15, 15, 15, 15, 14, 13 y seguían saliendo y yo ¿dónde estoy? 10, 9, 8, 7 y yo ¿será que no me van a contabilizar? ya 5, 4, 3 y yo dije no es que ya no estoy o sea algo pasó se olvidaron de mí Y yo me acuerdo que yo me miraba la boca a María y le dices, ¿qué pasa? Y tal vez llega dos, mi nombre, o mal. O sea, yo sentí que el corazón se me paró y todo el mundo, ah, dulce, de tus felicitaciones. Y yo, no, o sea, yo nunca me imaginé, o sea, estamos hablando ya del anual. Obviamente, a corto de noviembre, faltaba diciembre. Y yo, ¿qué? O sea, había una oportunidad de que yo gane. Eso nunca me había pasado. En cinco años trabajando en Macopichincia nunca me había pasado que yo hubiera estado tan arriba. Yo no creía en nadie, o sea, yo ya, ya con eso, ya, ya era feliz. Y obviamente esa fue la prueba de que el trabajo no era mal Tal vez yo necesitaba un jefe como ella, que sea ahí alguien mío y que trabajáramos en conjunto Bueno, cuando yo llego el día de la premisión, a mí noviembre no me fue muy bien Fue un mes bien fuerte, muchos clientes partidos no fueron No fue tan bien, igual estuve como que me he puesto 6, 7, pero no me fue súper bien Lo que desembocó que el día del premio yo no quedé ni segunda ni primera, que era lo que yo quería Y pues chicas me dieron mi premio Yo feliz, ojalá que encuentre las fotos, porque no saben dónde están Pero sí las encuentro las fotos Yo estaba feliz, no creía en nadie, había recibido un premio, nunca había recibido un premio así de carta de navegación Y bueno, lo que les puedo decir es que me caron muchos amigos de Banco Pichincha Todavía los tengo con los que todavía hablo, hay unos con los que hablo más, otros con los que hablo menos Pero es una familia hermosa, es un trabajo maravilloso Así tenga jefes horrorosos, brujas o brujos, no importa, el trabajo es muy chévere El ambiente laboral es súper chévere, o por lo menos en las agencias en donde yo estuve y miren que trabajé con brujos El ambiente laboral fue súper chévere, como te digo, siempre tienes esa apertura que puedes hablar con tus jefes Puedes hablar con el jefe de tu jefe, puedes hablar directamente con recursos humanos Puedes enviarles correos y te responden inmediatamente Todo lo que es, por ejemplo, puedes hacer créditos, tanto de consumo, como de vivienda, como de vehículo Puedes hacer todo eso, de hecho mi primera tarjeta de crédito me la dio Banco Pichincha Como empleada, puedes acceder a millón beneficios como empleada Y aparte, como les digo, el sueldo es súper bueno Yo creo que a nivel bancario es de los bancos que pagan mejor Y como les digo, a mí me dejó una experiencia maravillosa Yo la verdad es que puedo decir que en Banco Pichincha tuve uno de los mejores años de mi vida Este, a nivel laboral No, pero, ay, aparte tienes seguros privados Yo, cuando di algo, no pagué absolutamente nada Pero nada, todo cubierto por los seguros del banco Bueno, tendré que hacer otro video para hablarles de los clientes Porque estoy ahí también Como es el banco número uno, o sea, hay muchísimos clientes Y hay clientes que... Ay, Dios mío, hay clientes y clientes Entonces, como les digo, eso sería para otro video Pero lo que fue mi experiencia, es lo que les acabo de contar Es una experiencia increíble, maravillosa Que no la cambiaría por nada Como les digo, sí, hubieron momentos en donde sufrí Como les digo, estuve súper en el fondo, del fondo, del fondo Pero salí por la puerta delante Porque después de que tuve mi premium Tuve que salir por cuestiones familiares O sea, tuve que salir del banco Y tuve que renunciar con el dolor de mi alma Pero salí por la puerta grande Salí campeona Como ustedes ya saben, yo soy docente O sea, yo me dedico ahorita a la docencia Y muchas personas me dicen Pero ¿por qué no regresas al banco? O sea, ¿por qué no regresas con un banco chicha? Porque ellos tienen política que una vez que tú sales Yo no puedes volver a entrar Pero la verdad es que el trabajo bancario Es un trabajo muy extraño Eso fue prácticamente lo que fue en mí Eso fue lo que fue Eso fue prácticamente la experiencia Esa fue prácticamente la experiencia mía De Banco Pichincha El banco número uno del Ecuador Le duela a quien le duela Es el mejor banco Bueno, nos vemos en otra página de mi diario Bye